¿Y tú crees que en el caso de Vicente era algo muy aceptado? O sea, ¿qué es lo que has vivido con la serie? Así vivieron toda la vida, o sea, él con muchas otras relaciones extramaritales, pero intermitente en el sentido de que vivían en otras ciudades la familia. ¿Nunca entraste a ese tema? O sea, tomando en cuenta que eres de una generación que tenía esas ideas, ¿las rompiste tú o tú llevabas el apellido de tu esposo con dignidad y guatamara? No, lo que pasa es que mi abuela fue otra cosa. O sea, mi abuela educada en el Sagrado Corazón, en Estados Unidos, pero también sin mamá, porque murió muy joven, siendo ella una niña de secundaria, su mamá, mi bisabuela, mi abuelita era completamente rebelde, completamente. O sea, de la sangre. Pues así las necesitamos. A los 50 años me dice, yo estaba en segundo de primaria, y me dice, pues ya también me voy a sentar en las tardes a hacer la tarea contigo, porque me voy a inscribir a la universidad, nunca hice una licenciatura, y voy a estudiar ciencias políticas. ¿Qué tal? Ay, abuelita, por favor, no hagas ese ridículo. No, ¿por qué le dedico a ir a la escuela? Bueno, ve la edad que tienes y ¿qué? Se me quedan muchos años por delante, quiero saber, tengo una cantidad de libros, quiero una formación académica más estructurada, cuando ahora veo el diploma de licenciatura en ciencias políticas, de la fotito balada, de una viejita ahí, o sea, una viejita no, pero una señora, no una muchacha. No, qué emoción, qué emoción. Pero ese fue el ejemplo. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en el caso de los hombres que tienen esta sensibilidad como artística, a lo mejor la crianza les llega de una manera más natural, pero con los que no lo son, ¿cómo se puede, no sé si reeducar, sensibilizar, cómo se puede hacer? No hay nada que hacer. ¿No hay nada que hacer? Pero, ¿cómo? No, yo ya tiré la toalla, porque no están las cosas. No, no, ya tiré la toalla. Ya, ya tenemos hijos hombres. Exacto. Ah, tienen una enorme responsabilidad. Tenemos, no, tengo esa enorme responsabilidad, la tenemos y yo creo que estamos muy enfocadas en eso. Y señalar, cada vez señalar lo que no es políticamente aceptable ya. Sí, o normalizado. Esa voz que levantó este señor en la carnicería del mercado, es indebido. Usted no lo vaya a hacer. Sí. Y yo creo que romper los roles desde el principio. Y el primer rol que hay que romper son las labores domésticas. Es lo mismo que dice. O sea, meter al niño desde que pueda agarrar una cuchara a la cocina. A lavar los plásticos. A lavarlos o hacer una ensalada de frutas. O sea, un cuchillito de plástico, un plátano, lo puede partir perfectamente, echarle sus pedacitos en un plato, echarle granola con su manita y comerse su cereal. ¡Ey, te amo! En ese momento se acabó el machismo, mi vida. Entonces no es una cosa generacional. No, pero también que te vean, ¿no? Es genética y tú decir por qué. Hablabas de las diosas o de las imágenes, digamos, que formaron a todas, a varias generaciones. Un poco me parece que si los niños ven que su mamá no es nada más fertilidad, no es solo la diosa de la fertilidad, sino que es además una diosa guerrera. Yo creo que lo están viendo ahí. De nada sirve verla en privado así y cuando llega el marido, está encima que tú digas. ¡Ah, no, no, no! Guerrera siempre. ¡Exacto! Guerrera siempre, guerrera donde sea. Y sabes que me encanta, dices muchas cosas, todas tan importantes, que quiero procesarlas despacito. Pero por lo pronto me parece bien esperanzador esto que compartes sobre tu padre. O sea, él que creció sin una mamá y con un papá que pobló a todo Sinaloa y por ende no estaba cerca de él. Aún sin eso, él supo ser cariñoso, ser un padre presente, criarlos como se debe. Entonces, si él pudo, aún sin ni acá ni acá ni nada, solo desde el amor, me parece que lo puede hacer quien sea. Pero tienes que tener primero una inteligencia emocional y una voluntad de cambiar. Si tú crees que estás muy bien, ¿para qué cuestionas? Un gustazo estar con todos. Oye, y regresando al tema de los papás. Te voy a describir los tipos de papás que existen a partir de que, bueno, estábamos hablando de las mamás fungiendo como papás. Que me encantó ahorita la referencia que hace Consuelo acerca de que no podemos suplir las mamás, el afecto, la educación, la figura paterna. Pero te puedo describir, está el papá afectuoso que puede ser presente o no presente, ¿ok? Está dependiendo de la situación, si hay un divorcio, si hay matrimonio, porque hay papás que están en el matrimonio y que son completamente ausentes. Claro, y que están todos los días. Y que están todos los días, pero son proveedores, nada más. Un poco lo que decías, Angélica, sobre este machismo, esta figura, este rol de yo nada más me involucro en lo que me corresponde a partir de esa educación que hemos ido llevando a lo largo de generaciones. Está el papá intermitente, el papá intermitente que es el que de alguna manera está, pero es un poquito el papá de fin de semana, ¿sí? Es, o sea, me involucro, saco a los niños, les compro cosas, les compro el helado, pero no tengo idea ni en qué año va, ni las necesidades, ni quiénes son sus amigos, todo eso es del rol de la mamá. Entonces, como un papá intermitente, que se puede dar también en matrimonio o en relaciones donde la mamá es soltera, separada o divorciada. Que es el caso, perdón, por ejemplo, de Vicente Fernández, un papá intermitente. Exactamente, exactamente. Pero intermitente en varios lados. En varios lados, ¿no? Pero que finalmente se acepta. En una sociedad, desgraciadamente hoy, se sigue aceptando. ¿Y tú crees que en el caso de Vicente era algo muy aceptado? O sea, ¿qué es lo que has vivido con la serie? Así vivieron toda la vida, o sea, él con muchas otras relaciones extramaritales, pero intermitente en el sentido de que vivían en otras ciudades la familia. O sea, la familia, los hijos y Cuquita vivían en Guadalajara y él aquí, en la Ciudad de México. O sea, a ese grado de intermitencia, ni siquiera estamos en la misma ciudad. O sea, yo creo que sí, toda la vida fue así y ella decidió aceptarlo y vivir así. Y decía, mejor no perderlo que confrontarlo. Exactamente. Pero ahí es donde estamos viendo un papá proveedor, ¿no? Que de alguna manera, pues, funge con el rol que muchas veces, pues, nos enseñaron, ¿no? Que era, pero no, hoy, y lo platicaban ustedes, tenemos figuras y roles, y creo que vamos en evolución, y lo que dices tú, esta ley del péndulo sí se está dando. Ok. En donde los papás están entendiendo el rol afectivo, porque no es nada más lo que la figura implica. O sea, el papá da protección, el papá, fíjense qué importante, da autoestima. Nosotros las mamás también damos autoestima, somos cuidadosas, somos de las gestionadoras de las emociones, pero el papá es el que te dice, ve porque tú puedes. ¿Cómo que no puedes andar en bicicleta, no? Y entonces... Pero tú lo dice mamá, igualito. También te lo puede decir mamá, pero hay como una sensación de que muchas veces las mamás, digo, no quisiera caer en estereotipos, porque obviamente vamos a ver características de distintas maneras, historias de vida y demás. Pero estoy hablando de una generalidad donde un papá te puede decir, a ver, nada de que tengo miedo, ¿sí? Y a lo mejor una mamá igual, pero en general a veces la niña o el niño necesitamos ese empuje que sabemos que nos puede proteger. Hola, soy Daniela Magun y te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube de Unicable. Ahí encontrarás muchísimas sorpresas de Netas Divinas. Activa la campanita para que cada que haya contenido nuevo te suene y listo, estarás al día.